...y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Y agarraste por tu cuenta la parranda. Palomba negra, palomba negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no... ¡Out, out, out! ¡Out! Palomba negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar.